Vamos a hacer ahora si bien la serie de exponiendo infieles Como se debe hacer, como se tiene que hacer Y no esas cositas a las que están acostumbradas Así que hoy vamos a revisar a exponer el celular de suavecito Bueno ya siguiente, siguiendo lo siguiente reto Ya, ya revisaron Ya, ya revisaron A ver, espérate Ya, ya revisaron A ver, ¿qué dice? Ya, ya se revisó A ver, estoy leyendo algo Hey perdido, ¿no me extrañas o qué? Y una foto de una morra encuerada, casi Y sí, sí estaba guapa Lo menos que me cuesta las estupideces que estás diciendo Lo menos que me importa saber si estaba guapa soltera Lo que importa, o sea, me vale madre Sí, estaba muy guapa Hey, ¿qué onda morritos? ¿Me extraña? Sean bienvenidos a mi canal Personal Hey, ¿qué onda morritos? Y bueno, pues como ya habéis visto en el título de este vídeo Nos vamos a hacer nuevamente un atrapador de infieles Lo vamos a hacer una vez más de esas personas que andan buscando la justicia Que andan buscando que los hombres no sean unos perros desgraciados ¿Y cómo lo vamos a lograr? Vamos a hacer ahora sí bien la serie de exponiendo infieles Cómo se debe hacer, cómo se debe hacer Cómo se debe hacer, cómo se tiene que hacer Y no esas cositas a las que están acostumbradas Así que hoy vamos a revisar a exponer el celular de su abecín Amigo, la prensa ya empezó a revisarte el WhatsApp ¡Hazte creer! ¿Qué dijeron? Ya valió madre El Alex ya volvió a las andadas El Alex ya se volvió a la lista No Es un chascarrillo Es un chascarrillo Ahorita yo vengo llegando del gimnasio Porque me quedé a ver con Kim en su casa Ya que vamos a grabar un videíto Una botellita de retos Algo que pues comúnmente grabo en mi canal Y que a ustedes les gusta muchísimo Siempre que subo videos de las botellitas les encanta Pero bueno, para no hacerles el cuento largo Yo ya le conté a su vez que le dije Oye mamá, voy a ir a la casa de Kim Y voy a grabar una botellita de retos Y quiero que termine mal Entonces vamos a aparentar que uno de los retos Que le tocan a suavecito Va a ser revisar el celular Para esto yo voy a crear una conversación ficticia Con él haciéndome pasar Por una chica deliciosa Por una chica buena Es cultural De mucha curva Y pues nada Voy para allá Mucho bla 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 Sin más ni menos Vamos a la casa de Kim Bueno, ya estoy aquí En el departamento de Kim Kim, le dije a suave por favor Avísame cuando se vaya Para poder llegar y platicar contigo Y grabar el departamento Que ahorita le voy a explicar Muy bien, ¿cómo va a estar este maneje? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Kim dijo que fue al doctor Entonces pues nada Vamos a setear cámaras y todo Este video va a estar increíble Porque mi amiga va a girar en un tacón No va a soportar que el novio Lo está haciendo infiel Por alguien ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás hermosé? ¡Bien! ¿Qué onda raza? Saludo a mis morritos Dile hola ¿Cómo está por cierto? El buen Yeggy está ahí atrás Ayudándome a grabar Todo fresco, todo fresco Quede detrás de la cámara Hermana, qué bueno que estás aquí tú también Para que escuches en blanco No va a estar la situación Tomen asiento, les cuento ¿Cómo está mamarracha? Bien 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 Deja like en este video Oye, pero qué cuerpazo que tienes Marta, cállate Marta Que me alaban, si no me lo voy a creer Ok, dale like a este video si quieres que Suavecito y Gil estén más en este canal ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Te voy a explicar hermosa Tú me dijiste que hablen sexo, todo Pues eso, a menos que tú quieras Eso me prende Ahorita tú le vas a cambiar a mi contacto en tu teléfono de nombre No sé, le vas a poner Juan mecánico Un pedo, tío, que no tienes carro aquí para que te lo arregles Anda, le vas a decirlo ¿Cómo que Juan mecánico? ¿Cuál coche? ¿Tienes coche? ¿Cómo que mecánico? No, algo así como Stacy, así como... Como Stacy Stacy McQueen Y vamos a empezar a tener conversaciones sucias Lo hacemos de una vez Y te va a tocar de castigo la botellita Que te revisen a 0 Oh my god Ella te la va a revisar la aquí Y va a ver así todo ¿Y qué va a pasar cuando se ponga como fiera? ¿Quién me la va a controlar? Ahí ya me meto y ya Con el niño no Se va a poner como la chiao chiao Y yo no sé cómo Pues se va a poner... Bueno, ok, ok, pero escucha esto ¿Me defiendes? Así de que no, 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 cálmate Yo soy Juan mecánico No No, 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 no Me defiendes y dices Porque yo la conozco y ella es mejor Ostras Algo así, que digas algo así Déjalo, se vaya con ella Sí Y yo las pongo de lado de aquí Yo, yo, yo la neta he visto como está con ella Yo sí los he visto juntos Y sí No, no creo que los he visto juntos Te hace mal Te hace mal ¿A quién te gustaría? Yo sé que... Yo sé que... Tal vez tú te vas a hablar Yo de quién Y luego todo una pelea No, yo voy a estar de lado de aquí Yo voy a meterle cizaña Yo te voy a meter cizaña ¿A mí? Sí Nooo No tiene sentido No, entonces no Nudes falsos voy a poner Ok, déjame ponerse Y tú ponle mi nombre Cámbiame en contacto Eh, un nombre común Como Laura Pamela No, Daniela Daniela Ah, esa es Esta está en Tumblr O sea... Son imágenes que están en Tumblr No sé quién sea Dime, dime un ánimo de aquí Que hayamos ido Heart Heart Ahora borra nuestra conversación Para que no vea que soy yo Que está suavecita No, así se ve más sospechoso Ajá, se ve más shady ¿Sí? Se ve más sospechoso que no tenga absolutamente nada Y la cuatro las va a ver en la conversación Y mandame Claro Pues vamos a tener una conversación larga Oh Quiero, quiero que me hagas todo lo que me prometiste la otra vez La última, la última vez Que te chupe todas las paturrias Que me encanta el pulso Que te chupe chum, chum ¿Qué once de bebé? Bueno, ¿Cuál de todas? ¿Qué once de bebé? Ay, si un vato me dice ¿Qué once de bebé? Digo Bloqueado Digo, no le vaya Prefiero salir La segunda foto A ver, voltea la cámara Pero no la mandes pues Eso es que sí Sí, sí, que la mande Corte informativo Que la mande, que la mande El día de hoy podemos ver como No se crean No, pues eso es un video de niños Hay niños pues No, mandamela Ví la oportunidad Y la usé A ver, te voy a contestar ahora Obvio Pero pon algo así en concreto Obvio Como que le gusta que le hagas la Kim No, pero ponme algo como de que ¿Has ocupado? ¿Qué cosa? ¿Que te chupen las patas? ¿Qué cosa? ¿Coger uno? Démonos Todo hasta chuparte las patas No, porque yo te dije Quiero que me hagas todo lo que me prometiste la otra vez ¿Qué le prometiste? Like si te gusta que te chupen las patas Hasta lo que te dije, chuparte las patas ¿A mí les han chupado las patas? Ay wey, eso es muy casual Sí Eso está, me gusta chuparte A mí la verdad también Está padre Dale like a este video si te gusta Como que no lo entiendes y luego dices Como un nuevo nivel desbloqueado Así yo lo veo Hasta los dedos de la mano y así Así la mano y así toda la mano así Córtale, córtale Ya quiero Tra, tra Ponen suave ¿Dónde estás? Ya sabes dónde No, el video es suave Ay, es bien loco Está bien, porque ya pasó Ya ha sucedido hermana Ya ha sido a su defa ¿Están listos? ¿Vas a aguantar la reatona? No, tú la calma Sí, tú la calma Bueno, tú la calma Tú calmas a ver chao, chao Y que haces que así que te diga Ya, estoy harta Y que reaccione así bien seria Peor, ¿no? Traca O que me revises el rey Me cuento esta conversación Diferente a esta ¿Tienes con qué? ¿Tienes con qué? ¿Tienes con qué? ¿Tienes con qué? Sale mal Broma, sale mal Bueno, entonces comencemos con el video ¿Qué onda, burritos? Yo soy Alex Flor Y sean bienvenidos a mi canal Tapsona Y bueno, pues hoy tenemos invitados de lujo ¡Papá! 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 Traemos por su puesta bolsa Crema y nata del Youtube Del estilismo Y de la belleza ¡Yohana! ¡Papá! 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 Por otro lado tenemos a ¡Yeyo! ¡Papá! ¡Papá! La pareja gay del momento ¡Kibisuave! ¡Papá! ¿Cómo? ¿Cómo que ahora no están juntos? ¡Papá! 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 Y bueno, por último y sí, me los importantes ¡Ah! ¡Papá! 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 Es una historia conspirativa que algún día Gil y Alex van a terminar de novio Sí, me van a embarazar Me van a embarazar algún día, vos mío Siempre Siempre ¡Peso! 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 Compa en los comentarios el nombre del chipeo de estos dos ¡Ay! ¡El amor! Ok, pues nada, como pueden ver tenemos aquí un tablero, vamos a jugar a la Ouija Oh my God Tenemos aquí un tablero y una botella de vino que nos adoptan, nos tomamos todos... ¡Muy bien! ¡Chivigas! Y pues nada, vamos a girarla, ya saben, un tamanda al hoyo Bueno, no apunta manda porque estamos en semicírculo, todo bien Aquí tenemos los retos que van a cumplir cada uno de ellos, el que le toca al astal, los retos tan buenos Va Ok, ¿quién va primero? Yo Yo O yo Tú Va 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 a ser José Remen ¡Ahhh! 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 Es que estaba fuerte Ready or not, here we go Ready or not ¡Ahhh! 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 ¡Ay, qué malo! Todos no quería que me tocara este, canta cuatro abrazos y un café ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es que lo puten y que lo enchaste y le tocan aquí ¡Ay, qué tonto, wey! Pero bueno, lo voy a cantar yo Era, era, era como din, wey, rey que esto era lo mejor Pues vamos viendo si estás tan afinada como yo ¡Ahhh! ¡No! A ver si no te pones la arma La cara suave ¡Vale! A ver, a tomar tu micrófono ¡Decorista! ¡Oh, oh, oh! A ver si no Cuatro abrazos y un café ¡No! ¡Pero tienes que cantar bien, wey! O sea, como si fueras a cantar ¡Ah! ¡No! ¡Estás mal cantando! ¡Ay! Tenemos a un invitado dentro del video Cuatro abrazos y un café Penas me desperté Tu mano, de tu mano Escapamos juntos ¡Todo! Ver el sol caer ¡No sabes tiempo! ¡Yuu! ¡Vamos para la playa! ¡Pa curarte el alma! ¡Tienes la batalla! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Wey! Echa nuestra chapa ¡Ey! ¡Promete! ¿Quieres darle tus perros? ¡Ya no, hijo! ¡No te creo! ¡FE! ¡ 케이 ¡Selie! ¡JO Levi! ¡ mil caca, tu, tu! ¡Chaka, tu, tu, tu! ¡Fazer some! Ya no me without me estás porque me desconcentro ehe pone si así fricj de dieta Deja de seguir a la persona que elija el grupo praca Eso puede causar problemas con mucha gente. Así es. Adale. Sí, amor. Déjame seguir aquí. Yo soy tu amiguito. A la queen. A la queen. Se te enoja. A la queen. Pues pon video. O sea, no la puedes seguir hasta que salga este video. Y le vemos en estos momentos el perfil de como el rostro. O se hace tu exnovia, o se hace tu expareja, o se hace tu chulo, o se hace texovia. Tu piel es nada. Ok. Dejame seguir. Oye, gordo, como que nos repelaste mucho. Como que es lo mismo que le iba a decir. Ok. Ya estaba esperando ese momento. ¿No me sigue? Se me adelantaron. Bueno. Muy bien. Grato cumplido. Bien, bien. Eso. Ok. ¿Listos? Venga, 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 venga. Bestias. Kim Chao. Kim Chao Papas. Yo te obligo a quien decidan todos. De montaza, dice ahí. Eso. Está mal escrito. Yo digo que de Johan. Ay, no. Espera. Es un shot grande. Yo gané. Yo gané. Yo gané. Yo gané. Yo gané. Yo gané. Piedra. Melody Herbs. Yo perdí. ¿Eso era el mío? No. Ok. ¿Y el popote? Pues que dijo que sí. ¿Había un popote? Pues no, hay popote. Es un shot. Así, así. Lo tienes que dejar vacío, eh. Todo. Ahí sí me da asco. No, bien. Tienes que chupar todo. Lo tienes que cavarte. Una, dos, tres. Ahí quedó, ahí quedó. Ay, no, güey. Me quiero vomitar. Una, dos. ¡Ale! A ver. ¡Dale! Oh, es mi obleo que estás ahí. Me dejó el obleo vacío. Sí. ¿Están listos para la siguiente ronda? Abre. Abre. No, yo digo que yo. Besos con el de tu derecha. Abre. Abre. Extra esta. Se de Mejía, el nuevo chipeo con... Me encanta porque estamos puras parejas. Esposos, si ves esto, no es enojarme. Ya, una, dos, tres. Besos. Besos de mujer. Besos de mujer. Besos de mujer. Besos de mujer. Una, dos, tres, ya. ¡Yohan! Ay, yo. Ay, yo. Ay, yo. Ay, yo. Ay, yo. Ay, yo. Puta, vete. values, vete. Ya, me enojo me. Ya, me enojo. Ay, ley, 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 ley. una, dos, dos, tres. ¡LA ASLA! ¡LA TRACA! ¡LOCATE,EITO! Ay, po, eso y eso. Esa sí sabe como. OK,EL T torture, Piero ay, I se me ynando. Si Fade Fade Revisaremos Tu celular La Saca Tienen que la barranca Por que no es Ehh Pienes de foto El Alex es su propiedad El Alex es su propiedad Hola amigos, ¿tienes un parecido? Te vamos a revisar una app nada más, ¿qué les parece? Whatsapp 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 O Instagram O hasta ahora se puede poner como por email Ok, le cedo a ti el poder de revisar el celular porque ¿qué mejor que tú? Para hacerlo Ay, 199 archivados Ah, pues empezamos por los archivados Empecemos por archivados Daniela Hart, ¿quién es Daniela Hart? ¿Eh? Traja Hace para acá, no te apetece para acá para que se vea ¿También la Hart? ¿También la Hart? No sé ¿Hart entonces dónde fuimos a revisar? ¿Dónde fuimos a revisar el cumpleaños, no? ¿Qué pasó? Bueno, ya siguiente, siguiendo, siguiente reto Ya, ya revisado Ya, ya revisaron Ya, ya revisaron A ver, espérate Ya, ya revisaron A ver, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Ya, ya se revisó A ver, estoy leyendo algo ¿Qué? Pues ¿qué tienes aquí? ¿De qué? A ver, estoy por allá A ver Mejor voy yo Hey, perdido, ¿no me extrañas o qué? Y una foto de una morra encuerada, casi ¿Quién es Daniela Hart? No sé ¿Quién es Daniela Hart? No, no sé No lo recuerdo No lo recuerdo No lo recuerdo O sea, le di mi cumpleaños a Star Heart ¿Y tú no fuiste? Sí fui, pero me fui a un evento de Red Bull Y regresé como una hora después Sí, por supuesto ¿Y esa foto de esa morra qué? ¿Qué pasó? Pues no sé ¿Tú por qué le reclamas? A lo mejor y fue cuando le presenté mi celular a un amigo cuando fuiste ¿A qué amigo? A Eri Ajá ¿Y por eso le dice a Eri que le quiere chocar el culo? Las patas A ver, dice He perdido, ¿no me extrañas o qué? Y la foto de una morra Quiero que me hagas todo lo que me prometiste ¿Qué once bebé? Obvio Déjame No, voy a poner las cámaras No, 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 no Te vean Todo hasta lo que te deje de chuparte las patas hermosa Ya quiero culearte ¿Dónde estás? Que puto suave Qué mierdas ¿Cortaste? Sí ¿Por qué no me crees? Porque sí me fui un rato del antro Güey, son cosas que tú usas O sea, ahorita estás chiquichinga De que tú chupas culo, tú chupas culo Y casualmente le dices, ay, ¿te quiero chupar el culo? No te enojes, no fui yo Ay, ¿quién fue, güey? ¿Quién te agarró tu teléfono? ¿Quién se empieza a mensaje? Alguna morra así de la nada Y todavía la archiva Si el que nada es, nada teme Porque estaba archivada ¿Qué te ríes? Bueno, pues, es mía Es mía O sea, y todavía tienes el escargo de decirlo así Todo sin vergüenza Pues si quieres que te diga Perdóname O sea Nada más así Te estoy hablando yo ¿Qué hacemos con mi video? Pues nomás hay que despedirlo, ¿no? O sea, no sé, o no sé si... No, güey, yo no voy a grabar nada Cuando quieras grabamos tú y yo Sin suave No, güey, pero de perdida hay que terminar mi video y ya ¿No crees? Pues sí, hay que terminar, ¿cierto? O sea, esto no va a salir... Oye, estaba guapa la muchacha, ¿no? Oye, es que ¿qué te importa, güey? Ve las preguntas estúpidas que estás haciendo Sí, estaba guapa Sí, de acuerdo, así O sea, ¿cuándo nos fuimos, güey? Kim, ve la que terminas de grabar No se va a salir de Rosera Kim No se va a salir de Rosera con tus amigos O sea, hay que seguir grabando Y sí, Jim, sí estaba guapa Güey, lo menos que a mí Fue las estupideces que estás diciendo, güey Lo menos que me importa O sea, a ver si estaba guapa, soltera Lo que importa O sea, me vale madre Sí, estaba muy guapa Era muy sexy A mí las estupideces que estás diciendo, güey Era muy sensual ¡Tequila, es una broma! Esa conversación es mía Y es suavecito ¿Qué tal es eso? ¡Qué tal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿A ver? No, espérate Ese era de tu celular para que me traba ¿Me ayudas? Tranquila, es una broma A ver, muéstrame tu teléfono ¡Es una broma! A ver, muéstrame tu teléfono Ya voy, es un teléfono Ya voy, hermano Tranquila, tranquila ¿Qué tal es tu teléfono? ¿Por qué no la vas a hacer? ¿Por qué no la vas a hacer? ¿Por qué no la vas a hacer? Porque te necesitaba más chocón ¡No me la vas a hacer! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Tranquilécese, pasancita ¿A ver, a ver, a ver, a ver? Al contrario Yo será el primero en... Ahí está, suavecita Y ahí tenemos la conversación ¡Sí! ¡Ya te acuerdas que está de gareca! 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 ¡Ya te acuerdas que te acuerdas del techo! ¡No me estoy succese de morir! ¿Qué pensaste? ¿Tú no sabías? ¡No me pude parar el corazón! ¿Qué me pude parar el corazón? ¿No te dijeron? ¡No, yo no sabía! ¡No, me dijeron, la les pena grabar! Muy bien, muy bien, muy bien Todos aquí sabíamos que iba a pasar dentro de este video menos Johan, evidentemente, porque no era seguro si Johan iba a decir ¿Qué pensaste? ¿Cómo? No sabíamos eso de tres. Aprovechada. Oye, ¿pero qué pensaste, güey? Pues, güey, como que dije, güey, sí me fui a dejar un rato, pero dije, no puedo creer que sea tan hijo de su hijo. La verdad fue mi idea de ponerlo de heart. Es tremenda, tienes durmiendo al enemigo en tu casa. Venga tú, me dije, ¿no me lo dirías tan descaradamente? ¿O sí? No lo sé, tú dime. No, para ir haciendo bromas, porque aguanta. Porque, ay, no te amites, a muerte. Me sacó de una, como que no supe ni cómo reaccionar, ni... Yo le hubiera partido a tocar. El Johan peinando me encantó. ¿Qué pasó? A ver. El Johan, a ver. ¿Qué ves? Devastada pero jamás destruida. Y bueno, morritos, recuerda darle like a este video si quieres ver a más invitados en mi canal como esto. Síganos en mi canal. Síganos. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau. Chau.